Buenas tardes, ahora vamos a ver lo que es la declaración de variables. Yo puedo declarar una variable con la palabra var, vamos a ponerle aquí apellido, igual a barrueta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En dar no es recomendable utilizar mucho la declaración de variables a partir de apellido, de la palabra reservada var, porque ocupa más espacio de memoria de lo que son en verdad los tipos de variables como tales. Si vemos acá, una de las ventajas de utilizar Visual Studio Code con la extensión que instalamos, es que nosotros ubicamos el cursor encima de la variable y nos da una descripción que dice que la variable apellido no ha sido usada y la variable apellido es de tipo string. Entonces, vamos a comenzar con lo que es una variable var. Vamos a utilizar a igual a 1. Voy a utilizar otra variable b que sea igual a 10. Perdón, no con var sino entera. Viene t, otra variable doble que va a ser c, vamos a utilizar la que valga 10.6, ¿sí? Y una variable de tipo entera, pero le voy a decir que esa variable va a recibir un valor nulo. Si observamos acá, me aparece en rojo la palabra nulo. ¿Por qué? Porque hay un error de transcripción para yo decir que una variable va a recibir un valor de nulo. Yo simplemente tengo que agregar un signo de interrogación, un signo de interrogación antes de la variable, ¿sí? Entonces, aquí voy a utilizar printf, print, perdón, y coloco la variable a, punticoma, print, la variable b, print, la variable c, print y la variable d. Entonces, corro mi programa, una terminal, acuérdense de abrir una terminal, le doy a ejecutar, enter, y me dice la variable es 1, 10, 10.6 y nulo. Esto en cuanto a la declaración de variables de tipo numérica, ¿sí?